Hola familia, a continuación les presentamos el calendario económico que tenemos para la siguiente semana Que es el siguiente, para el lunes 30 de septiembre de 2024 tenemos a las 8.50 Bowman, miembro de la Universidad Federal También tenemos 9.45 PM de Chicago para septiembre, no tenemos proyecciones Y tenemos a Jerome Powell nuevamente, ok Hablando a la 1 de la tarde del próximo lunes 30 de septiembre Y para el martes 1 de octubre tenemos lo siguiente, comenzamos octubre muchachos Vamos a ver como iniciamos octubre en los mercados 9.45 el PMI manufacturero para septiembre, 47 gasto en construcción Esto es a las 10 de la mañana, indicador del ISM de empleo en el sector manufacturero para septiembre PMI manufacturero, esto recuerda el último lo tenemos a los 47.2 Esto aún está en compresión, no tenemos proyecciones Pero esto debería estar por encima de 50, ok El PMI manufacturero del ISM de septiembre Indicador de precio también del sector manufacturero del ISM de septiembre sin proyección Oferta de empleo ya para el próximo martes, ok No tenemos proyecciones hasta el momento Tenemos declaraciones de Bostick, esto es a las 11 de la mañana Revisión del Producto Interno Bruto a las 12 del mediodía Por la FED de Atlanta, se está poniendo crecimiento en la economía de un 3,2% Esto ya es parte del tercer trimestre, ok También tenemos a las 18 horas con 15 minutos Declaraciones de Bostick, miembro de la Reserva Federal Nos movemos hacia el miércoles 2 de octubre Que tenemos reunión de la OPET Cambio de empleo no agrícola ADP Dato del sector privado de empleo Cuántos puestos de trabajo se quedaron para septiembre No tenemos proyecciones, pero que queremos ver Estimaciones cuando las tengamos O por encima de las estimaciones También tenemos a Bokman hablando normalmente A partir de las 11 del mediodía del próximo miércoles 2 de octubre Nos movemos hacia el jueves 3 de octubre Que tenemos 8 y media Renovación de subsidio por desempleo Nuevas peticiones de subsidio por desempleo sin proyección PMI compuesto de SEPI global septiembre 54.4 El PMI de servicio para septiembre 55.4 Se está esperando Órdenes de fábricas mensuales Vamos a ver cómo están los pedidos en las fábricas También tenemos a las 10 de la mañana El indicador ISM de empleo en el sector no manufacturero Septiembre sin proyección También tenemos a esa misma hora Indicador ISM de precios del sector no manufacturero Septiembre sin proyección Declaraciones de Bostick nuevamente Va a estar hablando varios días de la semana Muchachos Vamos a ver cómo se toma el mercado Sus palabras Recuerda que el mercado le está prestando más atención A Geron Power Que lo tenemos el lunes Y a las 4 y media tenemos la hoja de balance Por parte de la recea feal Y el viernes 4 Donde vamos a tener más datos de empleo Y datos de salario Ingresos medios por hora 8 y media de la mañana sin proyección Ok, tanto mensual como anual Las vamos a tener también las nóminas No agrícolas sin proyección Pero como te mencionamos con el ADP Acá cuando tengamos las proyecciones Vamos a querer esas proyecciones O por encima de las estimaciones Si nosotros vemos muy por debajo de las estimaciones En los puestos de trabajo que se están llenando en septiembre Es posible que el mercado se lo tome negativo Porque el mercado está prestando muchísima atención A los datos individuales Tanto los ISM que tenemos la próxima semana Como los datos de empleo Porque es donde se está enfocando la recea feal Porque muchos piensan que el recorte Que hizo en los tipos de intereses La recea feal fue para estimular el mercado laboral También vamos a tener esa misma hora La tasa de desempleo que no tenemos proyecciones También tenemos 9 de la mañana Declaraciones de William Esto es lo más importante que vamos a tener Para el próximo viernes Ok, datos de empleo, datos de salario Y también la tasa de desempleo Vamos a ver donde se ubica La tenemos en este momento en 4,2 Ok, 4,2 La tasa de desempleo Vamos a ver si sale por encima O baja a un 4,1 A un 4% Si baja un 4% El mercado es posible que se lo tome positivo Así Los datos de empleo Los puestos de trabajo que se crearon Para el septiembre Salgan un poco por debajo Las estimaciones Y vemos que la tasa de desempleo Está subiendo Ok, vamos a ver también Cómo tenemos esos salarios Es lo más importante Que vamos a tener En datos económicos Opiniones de la Reyes Federal Para la próxima semana También En los earnings Vamos a estar Recibiendo las siguientes Empresas que empiezan A presentar Sus estados de pérdidas Y ganancias Que tenemos a estas Presentando muchachos Carnival presentando A primera hora Vamos a ver cómo lo hace CCL Ok, Paycheck también El martes a primera hora McCormick Y tenemos a Unfi En la tarde Del martes Viene Nike Vamos a ver qué nos dice Nike Ok, que en Nike Hemos tenido muy buena zona Muy buena zona Muchachos Ok McCormick también Soperó en una zona Interesante Langweston Vamos a ver qué nos dice LW Porque los últimos Shonies no fueron Para nada buenos No fueron para nada buenos Vamos a ver qué nos dice Esta vez Ok Estos Shonies la tumbaron Hasta la zona De los 53 Que ya se operó Esto 53, 54 Entonces como estamos Demasiado cargados O no sé Si tú tienes esto Y estás demasiado cargado Entonces estaríamos Sacando ganancias Sacando profit Ahí antes De los Shonies Por si las moscas Ok, porque recuerda Lleva dos Shonies perdidos Y los dos Ha caído con mucha fuerza Si los pierde nuevamente Es posible que nos venga A caer por debajo De ese doble piso Por debajo De los 50 dólares Ok, una zona Que estamos esperando Que si se acerca Pues ahí estaríamos Operando Pero con cuidado Ok Esta estaba mencionando Un entorno macroeconómico Difícil Ok Las proyecciones Que nos estaba haciendo Así que la vamos a estar Vigilando Si los presenta bien Nos da una guía interesante Es posible que se acerque A la 110 O la zona de conflicto A partir de los 76 dólares Si lo hace mal Buscaremos doble piso Por debajo del doble piso Si te gusta esto Ok Nike Ok Nike Como tú sabes La tenemos en una zona Interesante A partir de los 89 Con 43 Pero para sacar ganancias Porque aquí los movimientos De Nike Ya los hicimos Si presenta bien Superamos esa 200 Y vamos a ir a buscar La zona de los 97 Dependiendo como estemos Antes de que presente Sus números Si lo falla Buscamos la 50 Por debajo En la 50 Ok Zona de los 71 80 dólares Vamos a estar vigilando Para Nike También va a estar Está presentando El próximo martes Bajista la tenencia Cuidado Cuidado Si alguien tiene esto Y presenta bien A la 20 O 50 Sacar ganancias A la 200 Si lo hace mal Nos vamos a dedicar Cada vez más A esos 734 Con cuidado Siempre Con cuidado ¿Quién más está presentando? Muchachos Está presentando RPM Esto es el miércoles A primera hora Conagra También lo va a estar haciendo Levis Lo está haciendo El miércoles En la tarde También tenemos A Constellation Brand Presentando Y el próximo jueves A primera hora Lo más importante De esta No sé si la tienen Ango muchachos Cuidado Y a POC Que presenta El viernes Ok Y ya Para octubre Ya Con el inicio De los principales Bancos Presentando EARNEST También ya comienza Nuevamente La jornada De los journey Estamos hablando De las empresas Más fuertes Más grandes Las tecnológicas Que tanto Nos gusta Ok La semana Que acabamos de terminar Semana positiva No sabemos Cómo vamos a amanecer El próximo lunes No sabemos Si el impulso En el SP500 Va a continuar Recordemos Que La semana pasada Marcó Tanto el SP500 Como el Dow Jones Altos Cada vez más altos Ok Y cerramos Ahí Donde el SP500 Alcanzó Aproximadamente 5767 Aquí puede ser Una pauta plana Un posible Arranco De continuación Para seguir subiendo Dependiendo De los datos De empleo O para venir A buscar ESA 20 Ok Es posible También Porque el mercado Ya lo ha hecho Varias veces Que ciertos datos Positivos Se los tome Negativo El mercado ¿Por qué? Porque aquí hay Manipulación Del precio También A veces Tenemos datos Que deberían De ayudar Al mercado Pero Sucede Todo lo contrario Ok Y el Dow Jones Muchachos Alcanzando El pasado Viernes Una subida Buena Que tuvo Después de los datos De inflación Datos del PC De 42,627 puntos Pero estamos viendo Esa absorción Esa venta fuerte Que hubo El pasado viernes En el Dow Jones Aquí ya tú sabes Las zonas que estamos buscando 20 o 50 A continuación De movimiento De trading Por debajo De las 50 Más abajo Zonas para ir Acumulando A largo plazo Y si cerramos Nosotros El lunes Ok Verdecito Si cerramos Ahí Ok Donde estamos Que se mantenga El precio Ahí Que no caiga Mucho Estaríamos Cerrando Septiembre Positivo Cosa que no se veía En más de 5 años Ok Esto Si cerramos Así Que cerremos Incluso Pegadito Ahí esos 5,667 El lunes Estaríamos cerrando Septiembre Positivo Si ya entramos Por debajo Si caemos acá En esta zona A partir de los 5,617 Estaríamos cerrando Negativo Septiembre Ok Pero la ganancia Que nos hizo Ganar La redundancia Está siendo muy buena En septiembre Se ha hecho plata Ha sido un mes Positivo Para nuestras inversiones Ok Vamos a ver Que nos dice El próximo lunes Esto se debe Al impulso En los mercados Más que todo Ayudado Impulsado O el recorte Que hizo la reserva Federal De 0,50 Y las compañías Chinas Que también Siguen Impulsando El mercado Más que todo Las acciones De Asia Haciéndonos ganar También muy buena Plata La semana pasada Donde estuvimos Viendo Ababa Nio Baidu PDD Y todas estas Subiendo con mucha Fuerza Al estímulo Que anunciaron La semana pasada En ese país No sabemos No sabemos Si van a seguir Haciendo más Estímulos Vamos a ver Que nos dice China Muchos analistas Dicen que el movimiento Puede continuar Esperemos de que Así sea Que si tú Estás adentro Sigues haciendo Plata Estamos reduciendo Posiciones No nos estamos Dejándonos Quitar lo que el mercado Ya nos estaba dando Ok No lo permitimos Sacamos ganancias Sacamos profit Es la primera regla Que tenemos En este negocio No dejarte Quitar lo que el mercado Ya te está dando Ciertas empresas También que tienen Presencia en China Moviéndose muy bien Por ejemplo WinResort Las Vegas Sun Entre otras Ok Y espero que estés Aprovechando Si es a largo plazo Pues vamos a largo plazo Otra cosa que vamos a tener La próxima semana Muchachos Ya el domingo Tenemos las entregas De Tesla Vamos a ver Si alcanzó Las estimaciones Recuerda que tenemos Ganancias de Nike También tenemos Ahí una amenaza De huelga Portuaria Que están ahí Amenazando Que van a hacer huelga Y el informe De empleo Palabra De Aaron Powell También que tenemos El lunes Ok Que te lo vuelvo A poner acá El calendario El lunes Lo tenemos Hablando a Powell A partir de La una de la tarde Que lo estás viendo acá Una de la tarde Es lo más importante Que vamos a tener Para la próxima semana En calendario económico Earnings Ok Espero Que la semana Que terminamos Hiciste muy buena plata Espero que sí Ok Que Diosito Te bendiga A ti Y a tu familia Donde quiera que estén Hasta la próxima Fuerte abrazo Que sigan disfrutando De este sábado Familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!